La gente está preguntando ¿Qué es lo que traigo? Yo le respondo Salsa buena Me paso de un baile en baile Y me pregunta Yo le contesto Salsa buena ¿Y cómo le sorprendió? Esta salsa buena A ver la rumba que tiene La orquesta nueva A ver la salsa que tiene, nene La orquesta nueva ¿Qué es lo que traigo? 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 Juro por mi madre La orquesta nueva Hoy es la primera Salsa buena Salsa buena Me paso, me paso De un baile en baile La gente me pregunta ¿Qué es lo que traigo? Yo le respondo ¿Qué es lo que traigo? ¿Qué es lo que traigo? Yo le respondo ¡Qué es lo que traigo!